¡Suscríbete! El día que te conocí es mi primer amor y siempre lo serás. Sé que estás en todo momento presente. Solo te siento. Pero sé que el día que yo muera te veré nuevamente. Gracias por llegar a mí en el momento más terrible de mi vida. Te amo. Hola. Hola. ¿Estás bien? No estoy muy bien. ¿Parece que te fueron infiel? Eso mismo. ¡Wow! Te voy a dar un consejo fácil. ¿Un consejo? Sí. Si a ti te fueron infiel, mirale, es lo mismo. ¿Quieres hacer lo mismo? Sí. Así mismito. Pero si hay otras alternativas, si tú quieres. ¿Como cuáles? Te puedes suicidar. Suicídate. ¿Quitarme la vida, dices? Sí, claro. Tú eras menos eso. Es menos doloroso. ¿Estás entendido? ¡No! Música 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 Bueno, tía, ¿puedo? ¿Le pasa algo, joven? Estoy bien mal. Pero jueg las cosas con calma, no te desesperes. ¿Pero qué va a poder hacer tú? ¿Qué te pasa a ti? ¿Me puedes explicar para yo poder ayudarte? Encontré a mi novio con otra. No puede ser. ¡Mira tú! ¿Qué haces con esa? ¡Es un maldito! ¿Y sabes quién es esa otra? ¡Mi mejor amiga! Pero, ¿tú no has pensado que a veces pasan las cosas por algo? Si Dios permitió que pasara esto, fue por algo. ¿No crees? No es fácil. Nadie ha dicho que es fácil. Yo sé que una infidelidad es dolorosa y más con la persona que uno ama. ¿Cómo Dios pudo hacerme eso? Dios no hizo. Tú lo ves así. Dios no hizo eso. Dios permitió que pasara eso para que tú dieras cuenta que esa persona no era correcta en tu vida. Te voy a contar algo que sucedió. Dios mandó a su único hijo para que salvara el mundo. ¿Y qué pasó? Tú sabes lo que pasó. A él, su pueblo lo traicionó, lo juzgaron, lo señalaron, lo maltrataron, lo agolpearon. Luego, lo crucificaron. Y él pudo perdonar. Si pudo perdonar a todos, hasta los que lo ejecutaron, los que lo crucificaron, los perdonaron. ¿Por qué tú no puedes perdonar? Deja que Dios transforme tu vida, tu corazón. Deja que Dios te guíe. No es fácil. Te estoy diciendo que no es fácil. Nadie ha dicho que es fácil. Pero si dejas todas las manos de Dios, Dios te sacará de ahí. Dios te pondrá la persona correcta en tu vida. Pero lo primero, tienes que sanar tu herida. Tienes que sanar tu corazón, tu sentimiento. Sanar mis heridas. Sí. Eso es un proceso doloroso. Pero si confías en Dios, saldrá de ahí. Dios te va a estar contigo en todo momento. No te va a abandonar. Te va a cobijar entre sus brazos. Solamente confía en Él. ¿Cómo voy a confiar en Él? Mira lo que me hizo. No lo estás viendo. Mira cómo estoy. Mira cómo me siento. Dios no te hizo nada. Quien te hizo fue tu novio. Dios permitió que pasara para que te dieras cuenta. ¿Sabes? Si vas a tener la risa, lo que vas a estar diciendo. Risa. ¿Tú crees que Dios no podrá consolarte y ayudarte a salir adelante? Creo que no puede. Porque tú no quieres. Abre tu corazón. Abre tus sentimientos y deja que Él entre. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero mira lo que Dios me hizo. Yo soy humana. Sí. Todo. Y Dios. Y Jesús fue humano. Y viste lo que pasó. Su pueblo traicionó. Todo lo que hicieron a Él. Lo crucificaron. Y si Él perdonó. Que fue lo más horroroso que se le puede hacer una persona. Así que simplemente te fueron infiel. Entonces perdónalo. Perdónalo. Porque el odio, el rencor, te van a hacer daño a ti, no a Él. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Aunque no es fácil. Y el perdón te dará la libertad que tú necesitas. Perdonar. ¿Perdonar tú dices? Sí, perdóname. O tú eres exenta a no cometer errores. Somos humanos y cometemos errores. Bueno, eso sí. Ponte en la situación que fuera lo contrario. ¿Te gustaría que te perdonaran? ¿O te gustaría que te señalaran a que te juzgaran? No. Pues sí, me gustaría que me perdonaran, pero es que no es fácil. ¡No es fácil! Nadie ha dicho aquí que es fácil. Simplemente orando. Pidiéndole a Dios que te fortalezca tu sentimiento, tu corazón. Tú puedes. Tú puedes. Poniendo a Dios y a Jesús sobre todas las cosas. ¿Quieres seguir dialogando conmigo? Me encantaría. Vamos. Te invito al camino. Es un ámbito. Música ¿Quién bien la pasamos? ¿Te gustó el paseo? Muchísimo Me alegro, ¿te sientes mejor? Mucho mejor, gracias por tu ayuda Me alegro, ahora me tengo que ir ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí, me tengo que ir, pero volveré Pero quédate un rato Pues por lo menos dime tu nombre Música 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 Puedo sentarme? Música ¡Gracias! ¿Esta es la casa de tu amigo? No ¿Aquí es la casa de tu amigo? No, aquí no es la casa ¿Y que tú haces con esa? Ella es solo mi amiga, tranquila ¿Amiga? Sí ¿Y tocándole es tu amiga? Es mi amiga nada más, tranquila, yo te quiero a ti ¿Me quieres? ¿Me quieres? Sí Estaba lo más tranquilito ahí con esa tocando ¿Y qué sabes más que estaba haciendo? Nada, no estábamos haciendo nada, solamente mirando el paisaje Tranquila Tranquilízate Me están diciendo que me tranquilice ¿Y sabes lo que estoy viendo ahí? Que es una escena, una película o algo así que tenemos que escribir Tranquila No me que es mi amor, oye yo no soy tu amor Aquí se teñen las cosas, no quiero saber nada de ti No 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 No